Allá vas a contar la campaña, mirá acá, la aguanta el Moncho Comas, la tira hacia atrás. Marisa remata con derecha. Impresionante el gol de Marisa. Impresionante el gol. Pero qué golazo, Marisa. Infernal. No, no, es tremendo. Muy bien el cuerpo. El derechazo, pero ¿a dónde entra esa pelota? Mirá. Terrible. Mirá la altura que toma el mar. Yo calculo que medio centímetro más y esa pelota pega en el travesaño. Sí. Este era el 1-1 parcial. El arquero no tenía nada que hacer. Este era el 1-1 parcial. El empate de Paracao.